spoilers fallan por ventaja o beneficio azules poderosos chivier favorito o amigos buenos días con saco se encuentran el día de hoy yo soy rostez malizante en el primer lugar pues después están teniendo un día con muchas bendiciones tal cual pudieron escucharlo al principio del vídeo tenemos que hablar de todo esto lo que vamos a estar viendo el día de hoy y los siguientes días así que pues a dar de nuevo con la información en primer lugar no que es lo que tenemos pues los spoilers no el spoiler decía que los rojos ganaban de nuevo no ayer pero qué pasó los azules ganaron esta ventaja domínica de estas medallas de salvoconducto no por un lado por otro lado el masaje este de un año en un año de masajes es lo que les decía precisamente el día de ayer está abierto para los dos o sea pueden ganar rojos pueden ganar azules es lo que yo les había dicho yo les comenté el spoiler que era pues que los rojos no hacían un doblete pero pues les especifica también que los azules podrán ganar y fue lo que pasó ayer entonces el día de hoy que tenemos esta ventaja o beneficio pues lo más seguro es que está abierto para los dos no spoilers fallan en ese sentido por otro lado los azules andan poderosos pero 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 por uno tenemos a javier javier favorito incluso en las encuestas le ganó a lloridad no son las encuestas que dice en la comunidad de este canal ganó este javier sobre lloridad y por cambio de javier porque pues es amplio favorito se supone que no va a estar llegando a la gran final pero no sabemos por qué porque hay otro spoiler que está mencionando que este kelvin o lloridad en específico que el bien podría salir eliminado eso quiere decir que chui se estaría colando a la final la verdad no sabemos qué tan cierto falso es eso yo ayer lo vi en la noche y pues por eso se les estoy compartiendo no es un spoiler un rumor si yo hay que está sonando los azules podrán estar ganando el día de hoy podrán estar haciendo un doblete pero pues no descartaría que en una de esas la producción es de una sorpresa otra sorpresa y que estemos teniendo pues una victoria de los rojos no lo que sí es que los azules andan poderosos no han soltado pues la batuta no o sea en estas últimas dos tres semanas han controlado mucho más la situación que los rojos lastimosamente pues tenemos todo esto de javier la lesión está de javier precisamente lo de nona lo de magallón ese por lo de los rojos por lo de los azules no tenemos tanto eso sólo la lesión está de anaparra pero pues ya era previsible que iba a salir no pero de hecho cristian me dijo que si iba que se hubiera competido había altas probabilidades de que ganara no entonces en una de esas no me sorprendería que la pues la victoria o sea los campeones fueran azules ustedes me pueden apoyar pues obviamente con lo siguiente en primer lugar quien gana hoy rojos o azules en segundo lugar que opinan que javier es favorito sobre lloridad es cierto o es falso y finalmente que opinan todo esto de kelvin a quién les gustaría ver como campeón en caso en todo caso pues de los azules a kelvin o a chui ustedes me pueden apoyar mucho comentando ahí en el vídeo suscríbanse al canal de una campanita de notificaciones síganme en instagram en tiktok también arroba roby robs mx les devuelvo el follow y pues amigos que estén teniendo un día colmado muchas bendiciones gracias por ver mi vídeo yo soy robs este es madison tv y pues nada amigos nos vemos en los comentarios ya saben yo les respondo cualquier duda inquietud sugerencia comentario y pues nada amigos que estén teniendo un espectacular nos vemos al rato con más información en tiempo real me despido cuídense mucho bye bye y y y y y y y y y Gracias.